¿Sabes qué? Una palabra, una palabra tan simple. Sikimpa shoot. Bien gente, hoy como se podrán dar cuenta, la cámara no se está meneando, como usualmente suele ser. Porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante y que me entra aquí a la cabeza y me enojo. ¡Es que me enojo! Vamos a empezar buscando el dichoso video que me tiene así de alterada, así de enojada como para tenerle una video reacción. Primero comencemos viendo su canal. Como se podrán dar cuenta, pues su foto de portada, ese es él, son sus ojos. No lo voy a criticar porque mi foto de portada, de cabecera o como le digan, no es de las mejores. Se llama Gatito 504 Honduritas. Pues desde aquí yo leo Gatito y se me hace, se me asemeja como alguien que mira anime, ¿saben? Alguien, un otaku, y no es porque quiera ofender, porque yo miro anime a veces, pero a mí, a mí este se me hace que es un otaku y de esos que no se bañan, ¿saben? Entonces vamos a ver a Ecoestúpido Chan, para ver que... Este video... No veas, ¿eh? No veas. Guau, mi gente, una vez más, aquí anda el Gatito 504. En Estados Unidos habemos gente de todo lado, todo lado, ¿verdad? Y jalamos mucho con cada país, que unos lo llevamos bien, otros que no, pero hay de todo lado. Ahora los chapines tienen ese pequeño problema. Bueno, la ventaja es que sí dijo bien chapines. Capaz me va a decir chapinalitas. Bueno, comenzamos bien. El chapín solo es como el azadón, él solo ve para acá, para donde él. Le voy a explicar por qué. Yo estuve en Maryland, estuve en Washington, decía... No me importa dónde has estado. ...en varios estados, y me ha tocado ver muchos chapines. Eso es cierto. Usualmente Centroamérica es uno de los países que... Que suele viajar mucho a Estados Unidos para quedarse a trabajar. Y yo el día que fui a Washington, me topé con varios mexicanos, con varios salvadoreños. Y obviamente con varios guatemaltecos. Y guau, o sea, sus trabajos... Ya entiendo yo por qué los estadounidenses suelen recurrir bastante a los latinos. Son muy buenos trabajando. Continuamos. De chela más que todo. Son unos indios, porque es de la gente de Guatemala. Son unos indios tercos. Aguas, eh. Aguas. Aguas. No se me enoje. Le voy a explicar por qué. Ay, ¿qué considera? Si tú le vas a pedir trabajo a un chapín, él puede saber que ahí están ocupando una persona y no te da, no te conecta, no te consigue, no te consigue ese contacto para que tú puedas llegar a trabajar a donde él, simplemente porque eres hondureño, o salvadoreño, o mexicano. Ah, no, pero si son de Guatemala... Esto es pura paja. Yo les voy a decir por qué. Yo, siendo guatemalteca, una de mis mejores amigas es salvadoreña. Yo por esa mujer doy la vida. Conozco y tengo amigos también que son mexicanos, que son costarricenses. O sea, tengo varios amigos que son de varios lugares latinos, ¿ok? De Centroamérica. Eso sí, no voy a generalizar con los hondureños porque yo sé que no todos son así, saben, de esta especie de... Esta especie mutó en algo diferente que no... Como que no conectó bien las neuronas, ¿me entienden? Entonces, continuemos. Ellos corren, entre ellos como las abejas, se quieren agrupar y adueñarse de todo. No le dan esa oportunidad. En esto le tomo un poquito la palabra. Y no, 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 no se me enojen todavía. ¿Por qué? Porque los guatemaltecos, los mexicanos, los salvadoreños, los costarricenses y toda Centroamérica, es obvio, es obvio. Es que en qué cabeza cabe. Es lógico de que alguien va a ayudar a una persona, obviamente, de su mismo país. Y también se puede ayudar a personas que no lo son. Es que esa es una idea tan estúpida. O sea, tú me caes bien, sos costarricense, sos mexicano, sos salvadoreño, incluso hondureño. Y lo que voy a hacer va a ser ayudarte en dado caso de que tú necesites algo de mí. No, por eso te voy a decir, ah, mira, no. Por ser salvadoreño, mexicano, no te voy a ayudar. No, 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 no. No, alejate. A otra persona que sea latina a trabajar a donde ellos trabajan. ¿Por qué? Porque son una bola de envidiosos y tienen miedo que ya hay un mexicano o un salvadoreño o un... Envidiosos, el término está mal. Tendría que ser egoístas. ¿Saben por qué? Porque envidiosos son las personas, pues... Ah, bueno, tú tenés un dulce y yo te lo voy a envidiar, te voy a decir, ah... Ese dulce yo lo quiero, ese dulce esto. Un término muy diferente de ser egoísta. Que es, pues... No querer dar de lo que tú tienes, ¿sabes? Un hondureño, un puertorriqueño, de donde seas, que llegue otra persona a trabajar en esa posición donde ellos están, porque tienen miedo que les quiten el trabajo. Por eso es... Porque como el mexicano está grande, el salvadoreño está grande, el hondureño... ¿Y quién no va a tener miedo de que le quiten el trabajo? Decime. Tú si sos de otra parte, salvadoreño, mexicano, bla, 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 bla. ¿Te va a dar miedo que te quiten el trabajo? Sí. Es lógico. Es lógico. Prometí dar mi crítica por ser mujer, porque yo sé que... pues se están comentando más hombres que mujeres. Pero es que de verdad me estresa, ¿saben? me estresa que alguien esté hablando mal no solo de mi país, sino de las personas que lo habitan sabiendo cómo son. Está grande. Aparte, no nos parecemos mucho a los chapines porque están pelos parados. Están pelos parados los chapines. Entonces, aparte, somos como más... pelos parados. Soy colocha, no pelos parados. Tengo amigas de pelos lacios, tengo amigas de pelos... Bueno, diferentes tipos de pelos y nunca los he visto parados, ¿me entienden? O bueno, tal vez sí, tal vez se me para. ¿Qué tal ahora? Ahora sí están parados, pero porque me los he desarreglado. De lo contrario, son colochos, ¿eh? Y tengo varios amigos también que para nada, en absoluto, son pelos parados. Y no estoy ofendiendo a las personas que sí los tengan. Juradito que no. Porque todos tienen diferentes tipos de pelos, Dios nos creo, sí. Están pelos parados los chapines. Entonces, aparte, somos como más acá, más guapos, más guapos. Yo te voy a decir algo. Tú estás igual que esa canción que dice esta, la de Superman, ¿saben? Si él es tu hombre, si él es tu novio, o algo así, yo soy Superman. Ahí se los dejo, ¿eh? Para las que las han escuchado. De igual forma, les voy a dejar el link de la canción abajo, para que más o menos me vayan agarrando la onda. Pues hay que hacer la verdad. Mira, ay, miren, es que hasta roja me estoy poniendo. Y eso que hay frío, Guatemala está frío ahorita, pero, madre mía, es que no me hubiera puesto algo tan caliente. De todo Centroamérica, los chapines son los que están más feos. Ay, mira vos, yo te voy a decir algo que vos no vas a entender ni vas a comprender. ¿Sabes qué? Una palabra, una palabra tan simple. Siquimpa, chú. Las chapinas están hermosas. No, pues, de verdad. Eso no, no se lo voy a negar. Eso sí, acepto que dos chapines me han quitado a la vieja. Pues por algo será, ¿no? Si te la han quitado, digo yo. Que tú dices que están feos los chapines, pues, te volaron la vieja, güey. Te volaron la vieja. Y no soy malo, no soy rencoroso. Pues parece que sí, parece que sí. Yo desde aquí, desde aquí, y eso que no tengo rayos láser, estoy viendo que soy rencoroso. Pero es la verdad, estos chapines solo jalan con el asadón para acá, para acá, para acá. Trabajadores, papá, trabajadores. Desde cuando tú vas a agarrar un asadón? Acá, para acá. Dígame usted y déjeme un comentario si algún chapín ya ha conseguido trabajo a usted nunca. Mira, que no te lo consigan a vos es muy diferente. ¿Cómo chingados te van a estar consiguiendo trabajo con estos videos así de portería? Es lógico. Porque estos son así. Ellos solo buscan comerse el pollo entre ellos, no les gusta compartirles ni las plumas a nadie. Aparte, la tiran de arroz con pollo y ni plumas llegan. Mira, esto va a ser una ofensa para todos los gallos. Pero vos aquí sos un gallo. ¿Sabes? En plan, sacando pecho, intentando con todas las gallinas y vienen todo en la Centroamérica los temáticos mexicanos salvadoreños y somos pavorreales. Mijos, somos pavorreales. Y no estoy diciendo, no estoy generalizando con los hondureños porque puede haber muchos pavorreales ahí también. pero vos, vos sos la excepción por no decir malas palabras. Es la neta, mi gente, que al menos les gustan los videos y no los voy a compartir por eso, pero es la verdad, esos son los chapines. Por algo, los chapines son los más feos. ¿De dónde cree usted? Aguas. Déjenme decirles algo. No, 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 mostrarles, mostrarles. ¿Ya se han dado cuenta que alrededor de todo el video se la paso haciendo esto? Es un pic. Digo yo, que ha de ser por el enojo, ¿no? Es guapo. Admitámoslo. De Centroamérica. Esta es la cura la que ha de... Es lógico, al menos estudiaste geografía. Yo voy a decir geometría. Centroamérica del mundo hombre. Mundo hombre. Mire, ay, ni se va a usar cámaras. Está bien, yo admito que yo no soy una profesional usando cámaras que no sé editar tanto. Pero al menos yo puedo hacer mejores videos que esto. Pero que estoy viendo aquí, Dios mío. No me vaya a tranquilizar. Mira, si han dado caso y por suerte del destino este video te llega a llegar, valga la redundancia, yo te voy a decir algo. Si las personas... Bueno, en todos los países van a haber personas huevonas y personas trabajadoras. Admito. Pero, ¿por qué crees que los guatemaltecos, los mexicanos, los salvadoreños, los costarricenses, los puertorriqueños van y consiguen un trabajo en Washington, en Estados Unidos, en Miami, en todas las partes del mundo? ¿Por qué? ¿Por qué es que ahí está tu respuesta? ¿Por qué lo crees? Porque son trabajadores. Alguien que no es trabajador no va a conseguir nada. Ni aunque yo me vaya a China voy a conseguir algo si yo no soy trabajadora, mijo. Voy a relajar. Relaja. Relaja. Hagamos algo. Comenta en este video de qué país sos y decime en qué momento o si alguien apoya esta idea te va a sacar la madre. Te la voy a sacar. De verdad. Si tú apoyas el video de él no te voy a juzgar. Pero ponete a pensar. ¿Quién chingados va a conseguir trabajo si no trabaja? Yo no conozco hondureños. Yo no me he relacionado con ellos. Pero las malas lenguas dicen de que esos cuates no trabajan. Y no estoy generalizando. O puede que sí. Ya me dirás tú lo dejo a criterio suyo. Coméntenme qué les pareció el video. También les voy a dejar en la cajita de la descripción mis redes sociales para que vayan a mi Instagram o a seguirme y a mostrarme los videos que quieren que yo juzgue. O que quieren que yo no sé que agradezca quieren que yo que yo hable de ellos que yo hable de ellos ¿por qué no? Miren chapines costarricenses y toda parte de Centroamérica a mí este video me deja un mal sabor ¿saben por qué? Porque por culpa de él muchos hondureños van a ser criticados. Así, sinceramente. Por culpa de él los hondureños van a ser criticados porque las personas suelen generalizar. Está bien. Yo lo dejo a criterio suyo. Si te gustó este video no olvides darle like comentar por favor comentate algo ahí anda a mis redes sociales para dejarme videos que querés que que juzgue querés que hable ya lo dije anteriormente y no olvides tomar agüita.